Amigos, amigos, con esta canción me despido Se llama La ciudad sin ti interpreta los gris No me queda más que darle las gracias por haberme acompañado en esta noche romántica Espero que los temas puestos hayan sido de su agrado Buenas noches por lo romántico y curable Hasta pronto Descansen Ahora sí ya te he perdido No tengo ni el consuelo De volverte a mirar Y tus labios besar Pues ya te encuentras lejos La ciudad sin ti Es fría y muy triste También mi corazón Ya no tiene ilusión Desde que tú te fuiste Ahora que te has marchado Ahora que me he quedado solo con mi corazón herido Sin el calor de tus brazos Pero aún tengo la esperanza De que un día vuelvas conmigo La ciudad sin ti La ciudad sin ti Es fría y muy triste También mi corazón Ya no tiene ilusión Desde que tú te fuiste Una frase dice Una frase dice que es tan grande la esperanza Que es la última que muere Pero que puedo hacer Si ya mi corazón Murió sin tu calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!